Hola chuches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que fenomenal, yo emocionadita porque es que me he metido en un bazar y ya sabéis lo que me pasa a mí he entrado en una tienda en concreto que se llama Sostrengren que a mí me encanta porque además tengo a unas chicas super majas que he conocido allí y con las que ya pues mantengo una una relación ahí de clienta super guay, super fan y ellas también me quieren mucho así que siempre que llegan cositas a la tienda pues ellas me dicen ay esto lo puedes seguro que aprovechar tú para el scrap y me avisan o me las guardan así que en esta ocasión bueno yo quiero mandar especialmente un beso a Lorena y a Iliana de la tienda de La Gavia porque son amorosas y vamos son geniales así que bueno os voy a enseñar un poco lo que he comprado no es material para scrapbooking pero ya sabéis que yo lo uso mucho también para hacer agendas y para cosas mirad esto es una cucada y es una cajita de solo la cajita me encanta me ha costado 4,04 euros y es como un kit de escritorio voy a utilizar el cúter porque lo estoy abriendo ahora con vosotros bueno creo que lo tenía en otro color pero a mí es que este me emociona ya sabéis que me encanta el mint mirad tiene una grapadora super chuli mini total tiene unas tijeras que no creo que corten pero no me digáis que no no son monas a ver esto no vale para nada pero es gracioso no me digáis que no vamos a ponerlas a prueba con un papel finito porque este papel finito va a ser este que es un folio ¿de acuerdo? entonces vamos a coger el folio hombre es que lo difícil es meter los deditos por lo menos los míos oye sí que cortan no está nada mal cortan si logras meter los deditos en la tijera cortan son muy cookies no me digáis que no bueno lleva la grapadora las tijeritas bueno lleva aquí un montón de clips chiquititos no me digáis que cookie bueno esto es un sacapuntas también ¿veis? que sabe así ay no me digáis luego tenemos bueno bueno esto es lo más un quitagrapas ay que cookie luego tenemos aquí el celo con su soporte es todo como de muñecas un repuesto de celo y grapitas para esa grapadora que yo no sé cuando se me gasten donde voy a conseguir grapas de este tamaño no pero esto es una cucada en fin solamente la cajita me parece que ya es vamos super cookie merce yo sé que te encantan las cajas bueno pues esta es la cajita la super cajita que he cogido allí en en sostrengren vale entonces todo esto es que me gusta para la gente y tal es cookie no me digáis que no a ver yo no sé ya ni cómo iba esto metido claro porque ah sí bueno bueno qué voy a deciros no puedo decir nada más bueno luego me he cogido estos tres yo tengo de Ikea pero son en cuadrado y solo tiene uno de cada color uno de este color otro rosa yo creo que los enseñé en otro hall pero como los tengo aquí cerca veis vale pues ahora tengo estos tres también que me gustan mucho pues para para algún proyecto o para la agenda para hacer un clip super chulo bueno esta libreta de notas bueno los estos han costado 0,69 es que quién se puede resistir no yo no y luego fijaos esto tiene un tacto increíble y es un color divino y bueno pues por dentro me sirve para escribir mis notitas que es que no no creo que ni atunee porque es que esto esto es fantástico esto es precioso esta ha costado dos euros con nueve céntimos bien esta me la he cogido porque me ha hecho gracia 0,56 es las libretitas con las que yo hago los achuchadoris es tan mona es que da pena hasta tunearla hasta customizarla bueno fijaos esto es un carpesano entonces me encanta porque es pequeñito y yo quiero retomar una tarea de bueno de empezar a documentar las semanas o los meses quizás los meses mejor porque si no hay semanas en las que a lo mejor no me pasa nada excepcional o no tengo ningún cumpleaños no tengo nada super chulo pero para documentar pero sí que al mes siempre hay algo que documentar entonces va a ser como muy muy creativo yo pondría aquí cosas que haga yo a mano con lettering luego páginas también pues de scrap con interactivas con fotos fundas de proyectos o sea esto va a ser un proyecto que va a ser smash book project live art journal todo junto todo junto lo voy a hacer aquí y entonces la verdad es que es tan cuqui que no tengo muy claro que lo vaya a tunear por fuera así que por dentro lo voy a decorar le voy a hacer muchas cosas y bueno esto va a ser un proyecto que yo en breve ya os bueno os explicaré bien en qué va a consistir por si queréis animaros a hacerlo yo lo que voy a hacer es hacer un vídeo al mes con ello para enseñaros cómo voy pues haciendo cada mes las páginas de cada mes y cómo voy poniendo dentro pues fotografías y cosas y también luego lo que os invitaré es a que lo compartáis conmigo en instagram o bien en facebook o en los dos sitios con un hashtag que ya os diré cuáles vale pero de momento lo vamos a dejar así y bueno también quiero comentaros que he comprado estas pegatinas que vienen como en acetato son transparentes son como de huellas entonces esto es muy mono sobre todo para los álbumes de bebés o de niños uno con 27 cada paquetico y trae dos hojitas de acetato con sus pegatinas me parecen graciosas no son tanto de bebé pero como si de niños ¿veis? con pies y manos me parecen divertidas vienen en rosa y en azul no sé me han hecho gracia y os digo siempre es lo mismo ¿no? al final dices joder es que por este precio ¿veis? pues las tenemos en rosita y en azul bueno esto esto dejo para el final ahora lo enseño bueno estos son pegatinas también pero como se llevan tanto así los rombos igual voy a hacer una composición incluso en una hoja que yo esté decorando de este proyecto por ejemplo del que os he hablado o bueno para cualquier proyecto también que lleve estos tonos también os puede quedar bonito poner estas pegatinas esto me ha costado 0,97 bueno ahora quiero enseñaros esto esto es ya sabéis que a mí me encantan los papeles yo normalmente compro papeles de scrapbooking de diferentes marcas sabéis que me encanta pues yo que sé simple stories que me gustan mucho luego ya más vintage en plan boboni o prima bueno es que a mí me gusta todo ya lo sabéis así que no hago ascos a ningún papel madre mía madre mía entonces bueno sabéis que me gustan más vintage también me gustan así tipo american craft mucho más alegres y sabichis así tipo eso boboni ¿no? y bueno pues estos papeles no son yo creo que no son libres de ácido no lo pone en ningún lado pero son me parecen muy bonitos y delicados entonces no tanto para poner fotos como para a lo mejor pues decorar libretas o nos pueden servir también para una cosa que yo voy a hacer y que ya os enseñaré cuál es ya os enseñaré lo que voy a hacer y yo creo que os va a gustar a ver el gramaje no es muy fuerte 120 gramos tienen y miden 29 por 29 o sea que no llegan a las 12 pulgadas fijaos que tienen un efecto foil sobre un verde menta apagado me parecen preciosos preciosos gramaje pequeño sí pero ya veréis que con lo que yo voy a hacer pues a mí me van a ir bien porque ni van a perjudicar fotografías ni tampoco este gramaje va a suponer un inconveniente para lo que yo quiero hacer deciros también que son a una cara y que vienen dos dos hojas de cada diseño mirad este que bonito que me parece que son súper bonitos esto nos puede quedar pero precioso yo las compré en chiquitito no sé si os la enseñé en alguna ocasión esta también tiene efecto foil fijaos no sé si se aprecia en la cámara pero está precioso y este es así como marmoleado que tanto se lleva la verdad es que son muy bonitos veis este también es muy bonito combinación así como de un rosa liláceo con el gris este es una especie de gris verdoso y vuelve a tener un efecto foil veis que bonito no me digáis que no es un papel súper bonito y a mí me parece vamos fantástico entonces yo como os digo lo tengo en pequeño cuando lo fui la primera vez no existía en este tamaño no sé si los de sostre le han dicho que a la gente estos papeles les gusta y los quieren más grandes bueno no lo sé es como el IKEA que se está dando cuenta que nos gustan ya los colores pastel bueno fijaos este también tiene aquí un es un rosito y luego lleva así como unos hilitos que apenas se aprecian de foil pero monísimos monísimos y bueno pues ya se ha acabado entonces me parece precioso creo que haré cosas bonitas con él y os voy a enseñar el pequeñito mirad este es el pequeño pero ahora que me estoy dando cuenta es que lo compré hace mucho y apenas lo vi por dentro no lleva efecto foil son papeles muy monos mira este por ejemplo repite el de marmoleado pero por ejemplo veis estos no llevan efecto foil son muy bonitos pero ninguno tiene esas pintitas doradas ni nada por el estilo o sea que son bonitos pero es que muy bonitos y nos pueden dar juego también para hacer alguna cosita pero quiero deciros que vamos estos grandes me han encantado me han encantado tiene el gramaje este más fino todavía que esos grandes no sé si lo pone ah no es el mismo gramaje pero igual por tener un poco el foil o tal parece que tiene un poco más de cuerpo son 120 gramos igual y bueno ya os contaré qué hago con ellos porque la verdad que ya sabéis que yo soy más de nuestras marcas y sobre todo de que sean libres de ácido para que podamos pegar en ellos pues muchas cositas bien el precio de estos papeles ha sido 2 euros con 22 entonces claro entendedme que no podía dejarlos ya sé que no son libres de ácido ya sé que yo me compro mis cositas de simple stories de american crafts de graphics 45 de buboni que sí de copark yo lo entiendo pero chicas y chicos es que a este precio es que la tentación con estos papeles tan bonitos algo tendré que hacer que no lleve muchas fotos o que no lleve fotos importantes o que lleve fotos que se puedan quitar y poner algo tengo que hacer así que este es el precio y respecto de la última cosa que quiero enseñaros es este marco esto se lo he visto yo a no sé cómo se llama la chica de Scrapy Chocolate os voy a dejar un link en la cajita de información al vídeo donde ella explica cómo podemos hacer con este marco de Ikea y con cuatro materiales más como una plancha magnética unos imanes de los que ponemos en los proyectos y una plantilla que podemos imprimir gratuita de Google que es que es a cuadrícula cómo podemos elaborar con esto una mystic o una precision press para poder poner nuestros sellos ¿veis? así sin que se nos bueno pues que si por algo no estampar la primera ya sabéis estas herramientas nos sirven para volver a estampar una y otra vez y poder hacer estampados de precisión buenos sin tener que desperdiciar o estropear nuestros proyectos ¿vale? este marco me ha costado 4,99 o sea imaginaos entre lo que cuesta el marco lo que cuesta la plancha magnética que nos venden los bazares chinos por un euro la plantilla que es gratis o sea lo que es una impresión con un folio y los imanes que son los que ponemos en proyectos y que los venden también en los bazares vamos yo creo que por menos de 7 euros tenemos la herramienta ahí está así que bueno yo creo que ya con todo esto tengo que deciros que se ha acabado este vídeo express de compritas compritas que no son realmente de scrap pero que nos van a arreglar un poquito la vida y nos van a ayudar un poquito a hacer nuestros proyectos de scrap más divertidos o un poquito mejor y que también no me digáis que no nos va a ayudar un poco en nuestro día a día del escritorio así que con todo esto quiero deciros que muchas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo dedito arriba y hasta el próximo vídeo besitos y achuchones hasta pronto ¡Gracias por ver el video!